Los electores recibirán una sola papeleta el próximo 21 de abril, su tamaño 29.7 por 42 centímetros, es decir, formato A3. Se encuentran divididos incluso por letras, ¿no es cierto?, las preguntas respecto a consulta popular, respecto también al referendo, y en la parte de atrás se encuentran los anexos de cada una de las preguntas. Cada pregunta tiene casilleros para la opción sí y no. Están claramente identificadas las preguntas de referéndum y las de consulta popular. El voto también se puede hacer en plancha. La intención del voto puede ser la de esa manera, como también puede, pues, como digo, escoger incluso, como está diseñada la papeleta, bien podría ir por bloques, ¿no es cierto?, en segunda opción puede tener unas opciones. Aquí en el primer bloque, que es de una pregunta, en el segundo bloque, que es de cuatro preguntas, y en el tercer bloque, que es de seis preguntas, pues, podría escoger cualquiera de las dos opciones. Los aspectos normativos también están impresos para que los votantes lo revisen. Lo que corresponde ya a consideraciones más específicas de las preguntas. Lo importante es, como en el diseño ustedes lo pueden ver, en cada pregunta está separada, inclusive el diseño permite que cada opción, de alguna manera, sea independiente. Eso sí, durante el escrutinio se tendrá que llenar un acta por cada pregunta. ¿Y por qué 11 se va a preguntar la gente? Porque evidentemente, como ustedes ven la papeleta, al tener la opción de escoger en cada pregunta de manera distinta, y aquí también en el acta se encuentran las opciones, estas 11 actas tienen que ser llenadas de manera diferente, ¿no es cierto?, independiente, digámoslo así, por cada pregunta. El reporte de resultados se hará cuando se escanee todas las actas en cada junta receptora del voto. A más tardar entre 7 y 8 de la noche ya podríamos tener resultados parciales en un porcentaje importante. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. ¿Verdad? 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 ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón?